Tras la instalación del plantón magisterial en el Zócaro de la capital, en donde se han visto afectados prestadores de servicios como restaurantes y hoteles, personal de trabajo que elabora en dichos establecimientos, expresaron sentirse indignados por la situación, ya que derivado de la crisis económica, los dueños han tomado la decisión de implementar descansos sin goce de sueldo. Nos están descansando de dos a tres días sin goce de sueldo. La clase trabajadora nunca había protestado, nunca había alzado la voz, nunca había hecho uso del derecho que todos tenemos, pero hoy en día ya la situación está demasiado difícil, hablando económicamente. Hay trabajadores endeudados, hay trabajadores con crédito sin Fonavit, hay trabajadores que ya no saben cómo sobrevivir en estos días, porque el gobierno del Estado... El representante de los trabajadores afectados del primer cuadro del Zócalo, Severo Trujillo, explicó que ante la situación, es necesario que se cumplan las demandas de los inconformes para que estos puedan retirar el plantón de la zona, ya que más de 600 trabajadores que ganan menos de 1.500 pesos quincenales están siendo afectados. Cuantificado esa cifra, pero sí ha habido despidos, ¿por qué? Porque el patrón también ya no puede, con la carga tanto de nómina, impuestos, IMSS, que forma parte de los impuestos, y nosotros, ¿qué les podemos decir? ¿Tienen razón? Aquí quien no tiene razón simplemente son los gobiernos, los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal. Como forma de presión hacia las autoridades competentes, el inconforme explicó que tienen planeado el cierre de los negocios, hasta que el plantón magisterial se retire del Zócalo Capitalino. Primero, interponer denuncias por la violación a nuestros derechos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Segundo, tenemos planeado el cierre de los negocios por dos días, todavía no tenemos fechas específicas, pero lo tenemos considerado. Tenemos planeados otro tipo de acciones, nuestras acciones van a ir no acciones como las que han acostumbrado los sindicatos y organizaciones sociales, vamos a ser un poco más inteligentes. Con imágenes de Mónica Martínez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.